Hola Costa Mesa, yo soy Jennifer Murillo y este es el minuto de Costa Mesa. Ya llegaron días más frescos, pero aún pueden nadar. El Centro de Reacreción del Downtown ofrece que los adultos pueden ir a nadar todo el año. Pueden ir desde las 6 y media de la mañana a 8 y media de la mañana, o de las 11.45 de la mañana a 1.45 de la tarde. Los adultos tienen acceso total a la alberca que está calientita, los vestidores, baños y mat. Si tienen preguntas, llame al 714-327-7564. También no se les olvide que aún tienen tiempo para registrarse para votar para las elecciones del 8 de noviembre. En la página de la ciudad pueden ver por quiénes pueden votar. Para más información, visiten la página de la ciudad. Para más información, visiten la página de la ciudad. ¡No, no, no, no! Gracias.